¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con un poquito de Gina Clipper y es que no encontrábamos a Wagner por un motivo Está secuestrado amigos y tenemos que liberar en el día de hoy Esto es parte de la trama principal que se hizo en su día, pero como se grabó el último episodio antes de todo eso Pues bueno, dijéramos que tenemos que volver a salvarle a este hombre Así como muchos de vosotros lo habéis visto, pues no pasa nada Este es un señor que se llama astrólogo en el cual... Sí, se llama así, es el astrólogo, no tiene mucha más historia en el cual nos va a ayudar teniendo nosotros una documentación de aristócata para ir a salvarlo Dice, bien, ya está todo de acuerdo, pum pum, me da una historia, iré a buscar a mi hija, soñar a nosotros juntos fuerte Ok, empezar la expedición, perfecto, documentación de aristócata, ahí lo tenemos Y aquí venimos con la expedición, su hija, que le ama, vamos a ver si salvamos o no salvamos a este señor Wagner Tenemos un documento de la universidad, tenemos que ir a la vieja excavación de arqueología Puedes pasar, pero tienes que informar al señor comandante de que estás aquí ¡Ole! Oh, no es necesario, valiente soldado, deja que siga durmiendo, hablaremos con él por la mañana Gracias por... gracias a ambos por ayudarme Oh, no es necesario, ah, no, es solo de antes ¿Dónde podemos encontrar a Wagner? Oh, debería estar, en un campamento o cerca de la carretera Venga, pues ya está, campamento cerca de la carretera, el de al lado, sin más Parece que los soldados están durmiendo Sí, están durmiendo, comprobadísimo Vale Barne, Barne Oh, señora Encantíaz Encantíaz, qué buen nombre No deberías verme en este estado Tranquilo, solo veo tu belleza interior Chst, guarda silencio No me acuerdo como decía con ese ¿Cómo podemos abrir esta jaula? Oh, mira, tiene ganzúas Tuve una juventud Pero si tiene cuerno, loco Después podemos sacarlo de una de las cajas Wagner, qué nombre tan bonito Señor Encantíaz, tengo tanto que... Eh, ahí estás Nos habéis arruinado todo Mi hijo debería haber sido un glorioso caballero Y ahora que ya no lo necesitamos Decidiré convertirse en escritor Qué vergüenza Tú eres quien destruyó el pasaje Es culpa tuya No fue culpa mía Necesitamos nuevos cángulos tras la gran explosión Creo que nuestro ángulo dorado no era tan preciso, así que... Escucha, sé que está pasando algo Primero esta criatura Luego vuestra expedición Sois todos unos traidores Y tú probablemente seas una bruja Yo no estoy en la Inquisición Soy un infiltrado Ah, yo estoy con la Inquisición Soy un infiltrado A mí puedes matarme si quieres Pero deja que mi hija se vaya Padre, no puedo ser Te asumí Y las te jopas Tengo contactos en la corte ¿Puedo irme, por favor? Las otras a nuestro rollo ¡A corte! Soy el tío del rey ¡Vámonos! Y yo soy su hijo Wagner ¡Ah, cállate! Admite que Wagner es bastante decepcionante Pero esto es demasiado para él ¿Puedo demostrarlo? Tengo una marca de nacimiento Justo a la izquierda de mi trasero ¡Eseña al securo Wagner! Debería estar por aquí Debajo del pel Yo no se la busco ¿Sabéis qué? Os voy a levantar a todos y listo Sin cuerpos no hay problemas Yo puedo ayudar con los cuerpos, señor comandante Somos el enterrador De gratis No parece que estoy al final Esto es el final Perdóname, hija mía No puedo cambiar lo que hice ahora Pero lo mismo lo eres para todo a mí Que le quería mucho, en resumen Padre, esto es lo mejor de mi vida He encontrado a mi padre Y el amor de mi vida Corazón Corazón, dice corazón Corazón, corazón Corazón o corazón Y a un besaco De amor eterno Y flasca ¡Pam! Hijo mío Soy padre, soy yo Casi matas a tu propio hijo Pero te perdono Me parece rumán Te propongo un trato Me convertiré en tu caballero Si dejas que se vayan todos Ay, que me parece gusto En cuanto a ti, anciano No me hemos acabado Pero de momento Puedes iros todos Y ya está Y así salvamos a Wagner Madre mía Se convirtió en bestia Bestia peluda Le dieron un beso de amor eterno Y como los cuento, macho Que ha vuelto Que déjate de historia, Wagner Que dejes de darle collares Historia Que te necesitamos por un experimento Hay que salvar almas Wagner Venga, todos contentos y felices Parece que todo ha terminado muy bien No sé, joven amigo Yo creo que aún tenemos muchos problemas Mono está vivo y a salvo Ven padre Quiero que me enseñes donde vives Y tú gracias por todo Y algo que puedo hacer por ti Eso sea nosotros Es que esta es hijo de este Pero que no lo sabían ambos Y a su vez esta está enamorado de este Que como estaba atrapado Por una serie de movidas Que no habéis visto Porque no habéis visto la serie entera Pues básicamente se ha convertido en bostro Pero con un beso de despedida De amor eterno Pues ya no hay que buscarle Entre los pelos la marca de nacimiento ¿Vale? Y ya está Y si quieren mucho Y todos están felices Venga Y me han dado un collar ¡Oh, qué rico el collar! Estaría completada Gracias Y un ángulo dorado ¡Oh, qué rico el ángulo dorado! Venga, que sí Y eso será por otras cosas En otro momento En otro día En otra ocasión Wagner Wagner I need you Bueno, mientras que aparece Wagner Donde sea que aparece Porque ha desaparecido Y no sé dónde está Pero aparecerá No os preocupéis Tenemos por aquí receptores de almas Y mira, necesito un tablón Tengo algún tablón perdido por aquí De la mano de Dios Espera, si yo hago así Puedo mirar por aquí, ¿verdad? Hago un tablón Si no lo fabricamos en un momento Bah, fabricamos un tablón Venga ¿Quién dijo miedo? Toma, cuatro pa' ti Cuatro pa' mí Cuatro pa' él Venga Del tirón Cuatro Y hacemos un Un inventario lleno, ¿no? Hacemos un inventario lleno Y escúchame Esto queda como nuevo Vamos a ver Si me entero yo con la vida Ya Te comento Te dejo Te cojo Te descuelgo Y esto de momento De momento ahí con eso no pague De momento Por el que dirán Y esas cosas Vale Cogemos los cuatro tablóncillos Y con esto vamos a hacer un receptáculo de almas, ¿no? No sé ¿Y esto dónde se pone? ¿Aquí mismo? Vamos a ponerlo aquí Pues acaso luego hay que hacer más Vale ¿Algo nuevo? No, no Ya tenemos todo gestionado Vale Debería de poner mapa ulet Pero bueno De momento ahí lo dejamos A ver, a ver, a ver Un pequeño coito sin interruptus Que nos ha venido Un calamardo de estos A ver Ven aquí, crack Que esto De esto nunca nos viene Ya no puedo extraer el arma, macho De verdad Hay cadáveres, macho Que son Son un poco pecaminosos, ¿eh? A ver Porque aquí no Espera Es que me lo estoy Me lo estoy viendo venir, ¿sabes? Me lo estoy viendo venir Como si no hubiese un mañana Ah, que sí Y tú lo sabes Claro Anda Ven aquí Uf, que cadáver más bueno, ¿eh? Venga, cogemos el alma Centrifugado Ahora sí, ahora sí Como me lo he visto venir, ¿eh? Una cosa espectacular Vale Alma dañada El alma dañada Pasamos aquí Alma Perfecto Mitad y mitad, ¿eh? Estaba ahí la cosa chunga Venga, ni para ti, ni para mí Fum, fum, fum Perfecto Y pasamos aquí al Ni para ti, ni para él Y ya está Cuarenta y uno Vamos a tope con esto Escucha, vamos a tope Tú no me dices nada Tú Vale, tenemos Base dos Necesito un tablón más Recetáculo de almas base 2 Es que tampoco Tampoco Y si cojo cosas de estas para hacer Extractor de almas nivel 2 Nivel 3 Curación de la gula Me apunto Dos conos de vidrio Cuatro sencillas Y vamos a ir haciendo esto, ¿vale? Vale Conos Y sencillas Me la apunto Luego volvemos Vale, he vuelto con lo de las extensiones de curación de la gula Ok Tenemos una ahí Extensión de curación de la ira Bueno, 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 bueno Escucha, escucha Que estamos ampliando Esto a tope, ¿eh? Dejad de abrirte la tampilla ya, hombre Me está poniendo nervioso Vale Necesitamos una gota de sangre Tengo por aquí Necesitamos Un poquito de grasa Que tengo por ahí Esto es un poco meme Pero bueno, vale Está bien Y la siguiente alma Que... Esto... No hay otra No hay otra, ¿no? Esta es un rojo Y no me mola mucho No te creas Ya veremos, ya veremos Ya veremos Pero bueno, lo dejamos ahí Lo dejamos ahí tal cual Ya veremos si funciona o no funciona con eso O qué hacemos con la historia Y esto aquí guardado y tal Vale, perfecto Este... Hay que... Vale Este no lo llevamos Me los voy a ir bajando para abajo Porque tenemos que empezar a enterrarlos Pero bueno, vamos a seguir con lo otro Bueno, chico Por aquí enredando Ya tengo cositas para ir mejorando Y así me voy quitando cosas de alimentario Que lo tengo petadísimo Bueno, el trato de armas de nivel 2 Para que mejora lo menos 10 Bueno, menos 10 Porque está en construcción, ¿no? En fase de... De darle martillazos, ¿no? Vale, vale Que susto me ha dado la Virgen Venga, ahí Vamos ¡Pam! Lo tenemos Más 20 Ole, 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 ole Por cierto, este cadáver Lo acabo de... Lo acabo de exprimir ahora mismo Como si no hubiese un mañana Tal cual Bueno, y espérate Y espérate Y espérate Porque el sanador profesional este Bueno, 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 bueno Curación de la pereza De la lujuria De la envidia Desbloqueamos ¡Buuuuh! Vamos teniendo esto a tope Vamos teniendo esto a tope No en contra de paz Pero me estoy poniendo fino a mejoras Bueno, aún me quedan cosillas, ¿vale? Eh... Estoy recopilando aquí ingredientes Para... Para ir mejorando De momento voy a traerme dos de ladrillo pulido Sí, 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 sí Y necesito más conos de vidrio Sí, sí Conos de vidrio Tres Tres conos de vidrio Vale, ahí voy a por cositas Voy a por cositas Vale, seguimos con... Seguimos con mejoras Seguimos con mejoras Voy aquí, allá, aquí, allá Cojo una cosa de aquí La hago por allí Y voy trasteando, ¿vale? Seguimos con mejoras Recipiente de almas Va a ser nivel uno ¡Pum! Vale, que es este Vale, recipiente de almas Va a ser nivel dos Vale, significa que si yo puedo eliminar Vale, no puedo eliminarlos Porque no están terminados del todo Vale, pues escucha Vamos a quitar estas mesas De... De... De nivel Tu zufrasca, ¿sabes? Eso es, perfecto ¡Pum! 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 Vale, ahora... Ahora puedo eliminarlo Porque, claro, he puesto tres mesas De nivel uno En plan No me sirve de nada Y quiero eliminarlo Sí, ¿verdad? ¡Eh! Vale Ok, ok Ahora sí Ahora sí Puedo venir aquí A destrozarte la vida Sí Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos Vamos a hacer aquí lo propio ¡Pum! 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 Vale, vamos a quitarlo de aquí Y escucha, y por hacerlo No porque tiene un alma dentro Pero si no me lo cargaba ahora mismo Como si no hubiese un bañán A ver, esto por aquí Hacemos así Perfecto Lo vamos a quitar Vamos a poner de nivel tres, ¿no? Yo creo que será lo suyo Ahí pones de nivel tres A tope con ello Vale, perfecto Una... Una pregunta ¿Aquí puedo poner el alma este que tengo aquí ya o no? ¿Una alma? No Yo creo que porque este y este, claro Son rojos Y... Y... Y no Y no me da la vida Vale Esos dos son rojos No me da la vida Y quiero cambiarlos ¡Quiero cambiarlos! ¡Sí! Vamos a cambiarlos Porque eso no me vale De hecho, como son rojos Los vamos a poner aquí Para no ir confundiéndolos Y vamos a coger Ocho por aquí Ocho por allá ¡Jajaja! Alguno tiene que servir, ¿no? Alguno tiene que ser Un guachi guay del piriguay Me voy a arrepentir de haber dicho eso Echate por... Es que no, ¿eh? Vale, vale, vale Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Vale Este es bueno Este es bueno Vale ¿Eh? ¿Sangre modificada? ¿Me estás...? ¡Me estás...? ¡Menú tongazo, loco! ¿Pero que le metí una modificada a tú? Esto... Esto es un tongazo Escúchame Esto es un tongo de... De... De kilo, ¿eh? Vale Bueno, bueno, bueno Con calma No preocuparse No preocuparse Tú no, tú no, tú no Tú este, tú este Bueno, se me está complicando mucho la cosa Pero bueno Recipiente de alma de nivel 2 Vamos a ponerlo al final del todo Dirás por qué Porque luego ponemos el del 3 No os preocupéis Vale, ¿qué más tenemos? Crematorio de la pared ¿Y esto dónde va? ¿Aquí? Uf, buenísima Vale, crematorio de la pared Eso me va a venir muy bien Lo del crematorio Extractor de almas nivel 3 ¿Extractor de almas nivel 3? Vamos con ello Venga, a construir se ha dicho Vamos a dejar esto niqueladísimo Para en cuanto encontremos al Wagner Que se merece un poco Porque como estamos con la trama final De corre, corre, que te pillo Si no el Wagner es fácil Una extracción de almas ahí a tope, ¿no? Perfecto Aquí no Aquí sí Aquí vamos a poner esto Esto y esto Y no me voy a comer mucho la cabeza O sea Vamos a ver Vamos a ver qué tal sale esto No saldrá muy allá Porque no está optimizado Pero... Pero bueno, está bien, está bien Entonces te ponemos aquí No nos dará muchos puntos Pero seguimos acumulando, ¿no? Venga, ahí seguimos A más 22 Bueno, está bien, está bien No es la panacea Pero está bastante bien Vale, yo te pongo esto aquí Y mi pregunta es No Mi pregunta es Ahora sí me dejas curarla, ¿no? Ahora sí Antes no, pero ahora sí ¿Cómo cambia, eh? El perrinchi Vale, buenísima Toma Venga, para ti para siempre Eso lo hace solo Venga, añade ahí Ok Y esto lo ponemos por ahí Y así vamos vaciando un poquito el temario Vale ¿Qué más tenemos para... Ah, sí, la mesa de nivel 3, tú Recipiente de armas de nivel 3 Vale, tenemos los 4 ladrillos de... Pulidos que ya los tengo hechos Y me falta hacer esto de la madera Nada más Y nada menos que lo de la madera Crematorio de pared Esto ya ha estado construido No hay que hacer construirlo, ¿no? Mmm Interesante Si le traigo esto Combustiona, meto cadáveres Y nos deshacemos de ello Este no lo cogemos Y le vamos a meter aquí Por el que dirán Y entonces Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Si yo me vengo Aquí a tecnología Nos venimos con el espíritu Lo del espíritu está todo hecho Todo listo Todo desmantelado Vale, voy a conseguir los 300 estos Pero bueno Ya miraré la manera más rápida de hacerlo Ok Podemos construir más cosas con minion Vale Bodega zombie de minion Claro, me gasto 50 Es que claro Si lo hago ¿Qué me queda? ¿Solo la bodega? Si, tiene pinta que solo me quede la bodega Perfecto Solo me queda la bodega Y a partir de ahí lo tenemos todo Bueno, pues voy a ver si encuentro al dichoso Wagner Bueno, gente Por fin he encontrado Cómo pedirle Vale, vale, vale Vamos a ver Wagner Tengo que escribirte aquí una carta, ¿no? Vale, querido Wagner ¿Cómo va tu nueva vida a tu padre? ¿Alguna novedad? Eh... Vale, todo reina Todo tranquilo Dame un favor Erescribe algo glorioso para el obispo Vale, ok Esto es Vale, esto es un Esperar un día para la respuesta Bien A Wagner ya no va a aparecer Vale, ya no va a aparecer Wagner Así que la única opción es escribir el texto glorioso ese Y ya está Bien Vamos Vamos a ver si a estas alturas del juego Y no teniendo a Wagner Eh... Presente Porque se ha pirado Y ya está Vamos 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 a dormir Que va a pasar más rápido el tiempo Del tirón Vamos ahí Dormimos Quiero dormir Quiero que pase el tiempo rápidamente Bueno, ya ha pasado el tiempo necesario Ya tengo aquí para leer la carta de Wagner Querido guardián Que alegria saludarte Estoy bien a pesar de que las cosas no son como antes No me puedo quejar Sigo en el campo de entrenamiento para principiantes No está siendo fácil a nivel físico Pero puedo soportarlo Te envío una onda de esta carta Te envío una oda de esta carta Espero que te sirva Bla, 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 bla Pa, pa, pum Vale, oda al obispo Lo tenemos Ok, actualmente me he ido en una situación Económica complicada ¿Podrías ayudarme? Me gustaría comprarme algo bonito A partir del mercado Gracias por todo Hecho por mí Tu amigo Wagner Un cálido abrazo Ok Enviar un poco Toma, pa ti, pa siempre Ahí lo tenemos Vale, crack Vale Acerca de la oda Necesitamos Uh Necesitamos un fragmento Un comercial Acerca de la oda Bueno, bueno Tenemos una oda, ¿no? Esto es importante, ¿no? Oda al obispo No, mira Esto lo vamos a destruir Sí Y esta también ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, no, 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 no Destruye esto Sí Esto, sí Esto mejor Y esto también Venga Ahí, hacemos hueco alimentario A grosso modo Vale Ya tengo una oda La cuestión es Con esta oda Vamos a ver aquí A los personajes Con esta oda Me será Lleva a cabo la primera concesión Vale ¿Será suficiente? Voy a traer cositas Voy a traer cositas Porque Porque Y los míos Tengo aquí apartados Y tengo aquí un cadáver Que no he esfumado Bueno, bueno Se me llena aquí La cosa Tú extraes Eso por ahí Vale Bien Yo hablo contigo Me dices que no deja de la china Vale Entonces Yo me voy a traer Esto de por aquí Me llevo los doce Del tirón Esto lo metemos Por aquí Ajá Madre mía Cura el arma Dice ¿Cómo que cura este arma? Por Dios Trámela Trámela de vuelta Tráela para acá Vaya alma Vaya alma Vaya alma Loco Vaya alma Bueno, no pasa nada No pasa nada Ya tenemos el fragmento Vamos a hablar con Con el obispo de nuevo Antes de que se nos vaya Porque este es el momento adecuado Es el día en que el obispo está aquí No hay otro Es este Así que vamos con ello Vamos Tira, 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 tira Venga, ahí estamos Su santidad Sí, guardián Me preguntaba ¿Cuándo fue la última vez en el que Pueblo te mostró su gratitud? A decir verdad No ocurre tanto en la venudo como me gustaría Supongo que a uno de los dos A una o dos por semana ¿Por qué preguntas? Tengo aquí unas palabras escritas exclusivamente para ti ¿Quieres que te las lea? Anda, qué interesante ¿Qué pondrá? Claro que puedes leerlas Oh, su bendita y poderosa santidad Nadie goza de tan estelso candor ¿Qué me ha dado ya? Fragmento cargado de soberbia Uh, con tu insuperable belleza Y no sé qué más Ponía con todos los resultados arrebatador Donde quiera que vayas Alejas la tristeza Se va a la deriva hacia otro planeta Cuando quiera que hablas de estilas grandeza Y cada palabra tuya se vuelve pirueta Que final más inspirado Bueno, queremos las palabras, guardián Bla, 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 bla Tenemos tu vanidad Vale, ahora sí Por fin me he desbloqueado Por Dios, no sabía cómo hacerlo Y ahora sí Dice, lleva acá Bueno, me han puesto ahí arriba a la derecha cositas Ahí arriba a la derecha me han puesto cositas Vamos a ver qué tipo Por cierto Quiero coger un cadáver de estos Y quiero meterlo aquí dentro Vale, necesito madera O carbón Traeré carbón seguramente Bueno, vale Vamos a hablar con Fulgencito de mis amores A ver si ahora sí que me dicen Vale, vale, vale El primer fragmento está listo Lo tenemos Eurik He cargado este fragmento Fantástico Vamos allá Estoy deseando empezar con el primer procedimiento Listo Lo tenemos Ahora sí Se ha hecho la espera larga Pero lo tenemos Bueno, ¿estás listo? Sí Pero estoy un poco nervioso Venga Tranquilo Solo te vamos a... Madre mía, chaval No me sentaba yo en la vida Venga, lo tenemos Venga, empecemos Primer procedimiento ¿Cómo te sientes? ¿Va todo bien? Creo que sí La cabeza me da vueltas Y tengo un hormigueo por todo el cuerpo Necesito descansar Yurik ¿Recuerdas de lo que prometiste darme? Sí Lo recuerdo Toma Parece que mi mapa ha cambiado Ojo, ojo, ojo Tutoriales de almas Estran las almas de los cuerpos Para que no se consuman en este mundo Vale Perfecto Bien Vale Luego dice Purgan las almas de sus pecados Con la ayuda de órganos de calidad Bueno, lo de calidad ya veremos Vale Y luego dice que Envía las almas a un lugar de origen Y recibe puntos a cambio Hasta ahí todo bien Luego dice Usa puntos de gratitud Al fabricar en varias zonas Pero no olvides construir primero receptores de almas Y puedo fabricar la espada de almas Construye mesas de trabajo en la sala de almas Para aumentar la capacidad De tu contenedor este Puedo Escucha Puedo escribir O sea La espada ¿Por qué me sale el minimapa? O sea El mapa este Uh Puedo hacer click Vale Toda esta zona la tengo A ver Fabricador de caja 10% What? ¿Qué es esto? Horno Mesa para cocina What? Afiladora Caballete Fabricador de cajas Eh Junque 2 Fragua 3 Ah Que desde aquí puedo acceder a todo Vale Fragua 3 325 y 55 almas Pero que me estás contando esto de las almas Me tienes en vilo ahora mismo Vale Vale O sea que desde aquí puedo acceder a todo Bien O sea yo estoy con Mesa para cocinar No puedo hacer click El horno no puedo hacer click Aquí no puedo hacer nada Vale O sea que desde aquí No me ha quedado muy claro del todo Pero se supone que yo ahora puedo acceder a todo Pero desde donde puedo acceder a todo Desde aquí o de donde Eso no me ha quedado claro Vale Vale Desde el mapa ahora Puedo acceder Vale Vale como he construido aquí Eh Un este de las almas Desde aquí puedo acceder a todo Y gastando me imagino que un Un poco de almas Efectivamente Gastando un poco de almas Con los zombies Ojo importante Le puedo meter y Y hacer cosas desde un mismo punto Que es desde el mapa Vale 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 Control Control Lo tenemos Ok 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 Lo tenemos Eso está bien Entonces Vamos a ver Donde está aquí el colega Con más Vale Eh Hacerle una visita Un día a Eurik Vale Temos que visitar Eurik Pero yo creo que ya hemos redondeado Esto un poquito Ya hemos avanzado bastante Tenemos Un par de cosillas Que nos quedan en el tintero Por hacer Como viene a ser La madera tallada Vale Para hacer el recipiente De almas de nivel 3 Por si acaso Y a partir de ahí Puedo fabricar Otro que será aquí En esta pared Y estos Ojo Espérate Que esto puedo hacer Uno de ellos La pereza Uuu Casi lo tenemos completado Vale Para el próximo capítulo Vamos a terminar De completar todo Y ya vamos a avanzar Con la historia Del tirón Mucho más rápido Con lo cual En el próximo capítulo Si no lo acabamos del tirón Poco nos faltará Pero ya por fin Me he desbloqueado Con lo de Bágenes Que no me acordaba Que había que mandarle La carta desde allí Así que A partir de ahora A partir de ahora Hacemos la historia del tirón Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao